Toda esta fila de acá, todos, 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 se acerquen más a nosotros para el próximo segmento que tenemos. Mientras más energía ustedes nos dan, así me gusta, más energía nosotros tenemos. So, primeramente, antes que nada, yo quisiera que le dieran un tremendo apoyo y una buena bulla a todos los breakdancers de Paraguay. Ellos han estado en casi todos los eventos a los que hemos ido, a volcarnos, a volcarnos. ¡Lizé! ¡Lizé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!